Yo creo que eso es lo que es salud, una salud mental, tu salud física y tu salud, como se dice, tu energía y demás que estén en estado favorable. Es una persona para mí sana. Primero que nada hay que tratar de cambiar hábitos, los hábitos malos que tenemos. Empezar poco a poquito, hacer ejercicio, dormir bien y comer saludable. Como un estilo de vida, como el estilo de vida que da longevidad, que te hace feliz, que inclusive te hace emanar paz. Hasta la gente que te rodea te hace que también eso fluya. Si ya lo pensaste, yo creo que ya es algo que dentro de ti ya está ese gusanito. Entonces, ¿por qué frenarlo? ¿Por qué decirle espérame? ¿Por qué? Entonces hazlo. Hazlo. Si ya lo traes, ya hazlo. No le tengan miedo al éxito, porque cuando lo haces y no fracasas, pues cambiamos el mundo. Número uno, que no es fácil. Número dos, que necesita uno enfocar una meta. Las metas son buenas porque te hacen alcanzarlas. O sea, que no tenga miedo, porque muchas veces una de las formas por la que mucha gente claudica en su nuevo estilo de vida es la sociedad y sus amistades. Y que busquen ayuda. 100% motivación. Eso es lo que yo espero transmitir. Con conocimientos, con algo, con información sólida, con el ejemplo sobre todo. Y que eso a ellas se las lleven como algo en lo que ellas se puedan inspirar, se puedan motivar y puedan hacer lo que ellas ya quieren empezar a hacer. En mi lugar, hacer algo diferente. Si no te gusta lo que estás haciendo, busca. No necesariamente tiene que ser lo que yo hago, sino que puedes buscar y buscar y buscar y hay algo que te va a motivar. Hay algo que te va a mantener atento. Entonces, no te canses de buscar eso que estás tratando de encontrar, porque finalmente lo puedes encontrar. Si no, yo batallé mucho para lograr mi peso y ahorita después de dos bebés volví a subir muchísimo. Eso es lo que quiero que vean, que un humano normal cualquiera puede llegar a sus resultados y a sus metas con esfuerzo, dedicación y tiempo.